Shalom Le Kulam. Es un gusto saludarles otra vez. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleptab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la sexta aliyah de la parasha número 2 que lleva por nombre Noaj y que significa descanso. Esta aliyah la podemos encontrar en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 9 versículo 18 hasta el capítulo 10 versículo 32. Y antes de empezar ponemos este tiempo en las preciosas manos del Baruj Adonai y la guía de su santo espíritu, su ruaj de santidad, el nombre sobre todo nombre, ante el que toda rodilla se doblará, toda lengua y nación reconocerá su grandeza y poder en el Mashiach Yeshua, digno de recibir toda alabanza y lo oro, quien muestra compasión y bendice a quienes le son fieles y libera las cadenas de la esclavitud y por medio de su libertad hace que todo árbol dé fruto en su tiempo para que su hoja nunca caiga y sus caminos sean prosperados en su camino y para la gloria de su santísimo nombre. Y hacemos la veraja por la lectura de la Torah diciendo Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Rey eterno, donador de la Torah. Y empezamos este estudio en el capítulo 9, versículo 18 del libro de Bereshit. Y abre la palabra diciendo Estos tres fueron los hijos de Noaj y de ellos se pobló toda la tierra. Aquí nos está diciendo la palabra que todos los hombres de la tierra proceden de estos tres hijos de Noaj. Shem, Yafet y Ham, más conocidos como Sem, Ham y Jafet, y de los cuales podemos ver algo muy interesante que nos dice la Torah de Mente. Después del diluvio, la humanidad conoce tres grandes grupos socioculturales originados en los tres hijos de Noaj, Yafet, Ham y Shem, cada uno de los cuales comprende naciones y pueblos emparentados entre sí por lazos históricos y geográficos. En líneas generales, Yafet fue el ancestro de los pueblos que habitaron en Asia, al norte de Israel y de la Mesopotamia. Ham, por su parte, fue el ancestro de los pueblos africanos no arábigos. Y Shem fue el ancestro de los pueblos que habitaron en la parte media y sur de Asia, comprendiendo la tierra de Israel, la Mesopotamia, extendiéndose al Golfo Pérsico y a la península arábiga. El capítulo 9, versículos 20 y 21 del libro de Bereshit continúan diciendo, Noaj, que era agricultor, fue el primero en plantar una viña. Un día bebió vino y se emborrachó, y se quedó desnudo dentro de su carpa. Un análisis de las palabras claves nos dará un mayor y más profundo entendimiento. La palabra hebrea de la raíz Galá, que se encuentra en el Strong número 1540, se refiere a deshonroso, abierto, abrir, descubierto, aparecer, cautiverio, cautividad, llevar cautivo, conocer, decir, descubierto, descubrir, desnudar, desterrado, disipar, entre otros. Esto nos muestra que muy probablemente, Noaj se encontraba cautivo del alcohol, lo que lo llevó a estar expuesto, fuera de sí, sin dominio propio. Y esto nos lleva a revisar el libro de Efesiyim o Efesios capítulo 5, 18, donde nos dice la palabra, Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien, llénense del Ruach HaKodesh. Debemos ser cuidadosos en el consumo del vino. Nada debe dominar ni bloquear nuestra libertad para obedecer a la palabra. Continuando con el estudio en el capítulo 9 del libro de Bereshit, versículos 22 y 23, nos dice, Ham, el padre de Canaan, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus dos hermanos. Pero Shem y Jefet tomaron una capa, se la pusieron en los hombros, y caminando de espaldas, cubrieron la desnudez de su padre. Como iban mirando para otro lado, no vieron a su padre desnudo. El verbo del que traduce, tomaron, en hebreo está en singular, por lo que se asume que fue Shem quien tomó la iniciativa de cubrir a su padre, aunque Jefet también lo ayudó. Un contraste muy marcado hay en la actitud de estos tres hermanos. Uno que ve a su padre en una situación vergonzosa, y fue enseguida a contarlo. Sin embargo, los otros dos cubrieron la vergüenza de su padre. Canaan es mencionado aquí, por lo que los sabios alegan que tuvo algo que ver con ese acto tan vil. Los versículos 24 y 25 del capítulo 9 nos dicen, Cuando Noaj despertó de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, Maldito sea Canaan, siervo de siervos será para sus hermanos. El hijo menor de Noaj era Canaan, ya que en la antigüedad era común adoptar a los nietos como hijos. La escritura no nos dice lo que había hecho. Algunos sabios dicen que castró a su abuelo, otros dicen que cayó en un acto de homosexualidad. Aquí en este pasaje la palabra hecho del Strong 62.13 es la palabra ma'azé en hebreo, palabra que reconocemos en el libro de los hechos en el Brit Hadashah, y que se relaciona con hacer, fabricar, crear, dejando entrever la idea de que éste había desatado un nuevo nivel de corrupción sobre la tierra. En el verso 22 de este mismo capítulo 9, nos habla del verbo ver, que también indica ver no solamente, sino también disfrutar. Como lo vemos en la concordancia Strong número 7200 con la palabra Ra, que es la forma de ver con la que Hava o Eva contempló el fruto prohibido en el huerto de Edén, y que se complementa con la palabra Mare del Strong 4758, que es el acto de ver algo como atractivo o bueno. Lo que daría fuerza a la idea de que Canaan aprovechó del estado de embriaguez de su abuelo para abusar sexualmente de él. Y además lo dijo a sus hermanos, que también podemos relacionar esa palabra dijo en el Strong 5046, que es la palabra cuya raíz es nagat, e implica manifestar, anunciar, exponer, predecir, pero en una actitud de regocijo y fiesta. Es decir, tuvo deleite en lo que había hecho. Y no solo eso, expuso ante todos su propio pecado. El capítulo 9, versículos 26 y 27 del libro de Bereshit nos sigue relatando, y añadió, Toda bendición hacia alguien comienza con una exaltación al Eterno, y él a su vez bendecirá al receptor de ésta, en este caso, sobre Shem. Las palabras de un padre tienen poder sobre sus hijos. En lo que respecta a Bereshit 10, desde el versículo 21 y hasta el versículo 26 del capítulo 11, nos muestra una escena de una familia que determina el destino de un pueblo y naciones. El destino de una familia puede afectar gran cantidad de personas. El Eterno nos llamó a afectar a nuestra familia y al entorno en que nos movemos. Para desatar bendición y una positiva influencia sobre nuestra familia, debemos tener en cuenta cuatro aspectos esenciales. Primero, nunca tolerar el pecado. Segundo, la disciplina bíblica debe estar presente en el hogar. Tercero, la bendición de Yod-Hei Bab-Hei debe ser impartida por el sacerdote del hogar. Y en cuarto lugar, tenemos que, en todo momento, debemos tener presente que las consecuencias de nuestros actos no solo nos afectan a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Muchas gracias, Abba Toda Rabá Baruj Adonai, por ser el Todopoderoso, pero a la vez porque en tu bondad y gran amor, el que perdura para siempre, nos permites rectificar, hacer ticún de nuestra condición de pecado, porque traes la luz y la salvación que necesitamos para ser completos en ti, porque podemos atesorarla y aferrarnos a ella como ese don que no tiene precio. Así que, ¿quién podrá temorizarnos o amedrentarnos por nuestras saludables convicciones? Solo siguiendo el consejo de tu Torah podemos estar en comunión contigo mientras cumplimos aquello que ordenaste de manera detallada para darnos orden y vivir verdadera libertad. De nuestra parte, solo puede haber hacia ti gratitud. Padre nuestro que estás en los cielos, por ser esa fortaleza para quienes confiamos en ti, sin importar cuán grande sea la tormenta, el problema o la incertidumbre. Porque eres tú la única certeza si nos mantenemos firmes en tu verdad y haciendo lo que nos mandaste hacer, preparándonos para la adversidad como lo hizo Noah en su momento al edificar ese refugio sadik, justo ese tabernáculo llamado arca, que sabemos que eras tú mismo, tu yeshua, tu salvación, que ponía el cerco para limpiarnos y llevarnos a ser parte del remanente que soñaste sin contaminación y sin la corrupción que necesitaba ser erradicada de la faz de la tierra como lo vemos hoy en día y cada vez peor, con más desfachatez y empoderamiento, pero sabemos que así tiene que suceder. Ayúdanos, Padre Eterno, a mantener fortalecida nuestra emuná, nuestra alegría y confianza en la esperanza eterna que prometes a Yeshurún restaurado con obras de justicia, clamando y exaltando tu nombre, actuando sabia y diligentemente ante el anuncio de los tiempos difíciles que has permitido para de nuevo hacer una distinción y sacar a la luz la maldad, la apatía y el fruto vacío del humanismo y sus banalidades en todas las esferas de la sociedad porque en la arrogancia y vana gloria no estás presente. Solo nos queda aclamarte, exaltar tu nombre glorioso e inculcar diligentemente tus palabras a nuestros hijos en todo tiempo y lugar porque grabándolas en sus corazones serán cordón de seguridad para sus vidas, aunque en ellos y nuestros familiares no veamos aún la obra terminada, oremos y confiemos en que tú no llegas antes ni después, porque a través de tu Ruach HaKodesh traes convicción de pecado definido por tu palabra como transgresión a la Torah, porque no han dado el paso de emuná en tus términos, justicia porque moriste en forma de hombre para llevar a cabo tu plan de redención en nosotros y juicio porque por tu palabra toda mala inclinación será juzgada y apartada y no tiene lugar en el mundo venidero que tienes preparado para los sadikim, los justos, que esperamos ser contados como uno de ellos para morar contigo bajo la jupa de la Nueva Jerusalén. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvema Shem, Yeshúa Hamashir. Gracias por acompañarnos, Ajim y Ajiot, en el estudio de esta sexta aliyah de la parasha Noach. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Alef Tav, el que fue, el que es, y el que ha de venir. Gracias por ver el video.